¿Has comprado o tienes pensado comprar una Huawei Band 6 como esta de aquí? Pues no te preocupes porque te enseño todo lo que hace y cómo tienes que hacerlo en este vídeo tan completo. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! El segundo de aquí es una función interesante que voy a dejar ahora conectada y os voy a decir por qué. Porque al pulsar sobre él se queda la pantalla activa durante 5 minutos. Esto quiere decir que la pantalla no se desactivará y que permanecerá encendida. El siguiente simbolito es para buscar nuestro teléfono. El teléfono que tengamos vinculado a través de Bluetooth sonará, vibrará de manera bastante potente para que sepamos dónde está. Luego tendríamos la configuración directamente desde la alarma para encenderla o apagarla o incluso añadir nuevas alarmas desde la pestaña de más. Seleccionando todas estas opciones. Y por último tendríamos el acceso directo al menú de ajustes que vamos a repasar después. Más accesos directos que tenemos directamente desde aquí. Si desplazamos desde abajo hacia arriba tendremos aquí directamente las notificaciones. Tendríamos que ir a la aplicación de Huawei Salud para habilitar qué aplicaciones queremos que nos lleguen directamente a la pulsera. Nos aparecerán todas desde aquí. Luego vamos a poder cambiar nuestro watch face, nuestro estilo de esfera del reloj, manteniendo pulsado aquí. Como veis vamos a poder elegir entre las opciones que vienen predeterminadas directamente desde el reloj. Vamos a poner esta. Seleccionamos y como veis ya hemos cambiado nuestro watch face. Más cosas que podemos hacer. Si nos desplazamos hacia el lateral vemos el estado de la actividad diaria. Lo primero son las horas del día que te has mantenido plantado o erguido un poco durante al menos un minuto. Como veis llevo 9 de 12, 12 sois lo recomendado. El tiempo de ejercicio 13 de 30 lo recomendado y los pasos que hemos dado a lo largo del día. Y como veis también aparecen 3 esferas para que las puedas completar y lo sigas de manera más gráfica. Luego tenemos el control de la música. Directamente desde aquí podemos pausar las canciones, darle al play, incluso darle más volumen, apagarlo y cambiar por las canciones. También tenemos acceso al tiempo actual, nos aparece el tiempo que tenemos aquí, la máxima y la mínima del día y esto se irá actualizando a lo largo del día directamente desde tu reloj. Tenemos aquí el nivel de estrés a lo largo del día, como veis el máximo y el mínimo de estrés y una media para que veas más o menos si has estado más estresado o menos. Esto es interesante también que lo sigas. Aquí tendríamos también algo parecido al estrés pero con el pulso. Aquí te mide el pulso de manera completa a lo largo de todo el día. Como veis aquí aparecen menos pulsaciones porque he estado durmiendo y luego la actividad diaria, el máximo de pulsaciones en el día, el mínimo y cuántas pulsaciones tienes en reposo y las que tienes ahora mismo que son las que aparecen en la parte superior. Luego ya tendríamos aquí el Watch Face, el primero. Si nos desplazamos hacia la derecha pues tenemos exactamente lo mismo pero al revés que hemos visto. Esto por cierto se puede configurar, tú puedes configurar las pantallas, el orden como quieres que aparezcan. Luego tendríamos el único botón que tenemos aquí en este lateral. Entraríamos pulsando y aquí sí que vamos a ver más opciones. Como por ejemplo, lo primero tendríamos registro de entrenamiento. Ya sabéis que puedes registrar un montón de entrenamientos que luego lo vamos a ver desde la pulsera directamente y aquí esto es nuevo. Podemos consultar esos entrenamientos que hemos hecho en los últimos días. Por ejemplo, aquí tendríamos una actividad de caminar al aire libre y te aparece la información, la distancia, la duración, las calorías, el ritmo al que ha sido, la velocidad media, el ritmo medio, los pasos que has dado, la zancada, la frecuencia cardíaca media, la máxima, la mínima y aquí los límites donde has estado, la frecuencia cardíaca, el ritmo, la cadencia, como veis aquí, el cansancio, la recuperación, el volumen de oxígeno máximo que has tenido y aquí tendríamos para compartir directamente con la aplicación de Huawei Salud. Otra actividad más diferente, por ejemplo aquí, ejercicio de fuerza, la duración, las calorías, exactamente lo mismo que aparecía antes. Como veis ahí hubo un pelín más de cansancio y más cositas. Esto interesante porque antes solo podíamos verlo desde la aplicación y ahora podemos de un vistazo ver la actividad en el reloj y enseñársela a quien queramos. Aquí tendríamos más cosas, el acceso directo a la frecuencia cardíaca que veíamos antes, algo interesante que no habíamos visto es el volumen de oxígeno en sangre que como veis entraríamos en este apartado, le damos a medir, nos dice que nos mantengamos quietos y que tengamos la pulsera. Lo ideal es tenerla un más o menos un dedo separada de lo que es la muñeca. En este caso yo no la tengo, la tengo un pelín más cercana para enseñaros todas estas cosas. Como ahí nos dice, no se mueva, tarda un pelín en hacer este análisis, pero es bastante completo y bastante... Que por cierto, esto también se puede configurar para que esté todo el día midiendo el volumen de oxígeno en sangre. Si tienes algún problema, te viene bien estar que tengas esto configurado. También lo verás, pero evidentemente en detrimento de la duración de la batería. Si tienes esto configurado, la frecuencia cardíaca cada minuto y haces actividades, pues evidentemente la batería durará un pelín menos. Y bueno, ahora aparecerán los resultados. Te dice, oye, es que tenía la muñeca mal, como os he comentado. Tendríamos que tener así, tenemos que tenerla así, un dedo separada para que fuera efectiva la medición. Vamos a pasar a otro apartado, el de registro de actividad, que es el que veíamos antes, que es exactamente la actividad diaria que estamos haciendo. El resumen, pero si nos desplazamos, vemos más información. Las calorías, la distancia, los pasos, cuando hemos dado esos pasos a lo largo del día y la actividad, cuando la hemos realizado. Y como veis, las horas que hemos estado, al menos un minuto de pie. Luego tendríamos un acceso al sueño. Vemos ahí cuántas horas hemos dormido y la calidad del sueño. Como veis, hay un sueño ahí de 6 horas 57 y una pequeña siestecita, que me he pegado antes, de 1 hora 17 minutos. Luego tendríamos, esto es interesante, para las mujeres, el control del ciclo menstrual. Tendríamos aquí el calendario del ciclo, que puedes establecer ese calendario y te dirá más o menos cuándo te tiene que bajar la regla. Acceso directo al estrés, que veíamos antes. Y luego aquí, esto también es interesante, si a lo largo del día te sientes un poco estresado. Entras aquí, en ejercicios de respiración, que por cierto, puedes configurar el tiempo que quieras, entre 1 y 3 minutos, le das y empiezas a inspirar y a respirar, para relajarte un poco. Y como veis aquí, te aparece también, puedes configurar, si quieres que el ritmo sea rápido, moderado o lento. Muy interesante para hacer un pequeño descanso a lo largo del día. Aquí tendríamos el acceso, como veis, al control de música. Y esto es un apartado importante que tienes que tener en cuenta. Solo puedes controlar la música del móvil. No puedes pasar música a la memoria o el almacenamiento interno de esta Huawei Band. Algo que sí que puedes hacer con otro Huawei Watch, pero no el Huawei Band. Aquí tenemos un obturador remoto. ¿Y qué significa esto? Pues que puedes hacer fotografías de tu móvil directamente desde la pulsera. Puedes poner tu móvil lejos y poder hacerte fotos directamente desde la pulsera pulsando aquí este botoncito. Le daríamos al obturador remoto y nos haríamos la fotografía. Aquí tendríamos un acceso a todas las notificaciones que hemos configurado en la aplicación, que también nos aparecen, como veíamos antes, desplazando desde abajo. Acceso al tiempo con mucha más información. Aquí, como veis, todas las informaciones de la semana, máximas, mínimas y qué tiempo más o menor va a hacer. Luego tenemos aquí un cronómetro para, si quieres hacer algunas vueltecitas y controlarlo, tienes aquí un cronómetro. También un temporizador que puedes configurarlo de manera rápida. Por un minuto, dos minutos, cinco, quince, treinta, una hora, dos horas. Pero además también puedes personalizarlo para controlar lo que tú quieras. Acceso directo a las alarmas que veíamos antes también. Esto interesantísimo, la linterna. Esto lo uso yo por la noche un montón. Le damos aquí, como veis, la pantalla se ilumina completamente en blanco y por la noche vas por ahí con el reloj y puedes iluminar cualquier habitación sin la necesidad de encender la luz. Aquí tendríamos también el acceso directamente a buscar el teléfono que veíamos antes y luego la pestañita de ajustes que también hemos visto el acceso directo. Y vamos a ver más cositas que tenemos por aquí dentro del apartado de ajustes. ¿Qué podemos ajustar de la pantalla? Pues podemos cambiar las esferas del reloj. Exactamente son las mismas que habíamos visto antes, pero puedes agregar más esferas desde la aplicación. Y como veis, aquí hay algunas que aparece también esta ruedecita de entrada de ajustes. ¿Y qué podemos hacer en este tipo de esferas del reloj? Vamos a ver. Tenemos pulsado que es el acceso directo y como veis, dentro de ajustes podemos cambiar qué esferas queremos que aparezcan por aquí. En este momento aparece la temperatura, la frecuencia cardíaca y la hora. Pero si pulsamos sobre la temperatura podemos cambiarla, por ejemplo, por entrenamiento. Como veis, un acceso directo tendríamos a entrenamiento. Y esto también podemos hacerlo con esta esfera, elegir entre estas opciones. Bueno, a mí me gusta esto, pues vamos a dejarnos esto, entrenamiento. Más cositas que podemos hacer desde el apartado de pantalla. Podemos aquí, como veis, elegir los accesos directos favoritos que veíamos antes, que nada más desplazarnos tendríamos la frecuencia cardíaca, el estrés, el tiempo. Esto podemos eliminar estos accesos directos que como veis tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. O podemos añadir, pero para añadir, como veis, no te aparece la opción. ¿Por qué? Porque tenemos la máxima cantidad seleccionada. Por ejemplo, vamos a ver, yo no me interesa, por ejemplo, ver el estrés. La quito de aquí y le doy a añadir. Y ahora, pues mira, es que quiero que tenga un acceso directo. Pues me interesa más ver el sueño. Le damos al sueño, aceptamos y como veis aparece aquí ahora mismo el sueño. Oye, pero es que el sueño para mí es muy importante. Quiero que aparezca el primero. Pues no pasa nada. Le damos aquí. Como veis, acaba de subir. Un puesto, otro puesto, otro puesto. Y aquí empezamos a desplazar el sueño para arriba. Y ya lo tenemos ya. Hemos desplazado a música. Y ahora le desplazamos al tiempo. Le damos para arriba y ya lo tendríamos en primera posición. Como veis, muchas cosas interesantes. Más cosas que podemos ajustar. Pues el nivel de brillo de la pantalla. Podemos ajustarlo entre el 1 y el 5. Yo lo tengo en el 1. Que es interesante y que funciona realmente bien. En interiores no vas a tener ningún problema. Y aquí en ajustes avanzados, pues ¿qué podemos hacer? Podemos poner el modo automático, el modo de reposo de pantalla en 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos o en modo automático. El modo automático es cuando detecta la pulsera. Que ya no estás mirándola, directamente se apaga. Y aquí veíamos también la pantalla activa. Que veíamos el acceso directo a 5 minutos. Pero es que podemos decirle que se quede activa estos 20 minutos que va a durar el vídeo. Pues mira, no va a durar tanto, pero vamos a poner la pantalla activa 20 minutos. Y como veis, aquí estos son los ajustes que podemos en el apartado de pantalla. Otra cosa que podemos ajustar es la vibración. ¿Cómo quieres que te vibre la pulsera cada vez que te aparezca una notificación? Fuerte, suave o que no vibre. También interesante quitar la vibración si ves que te molesta mucho. El modo no molestar. Puedes configurarlo para que esté todo el día. Para programarlo, para que automáticamente por la noche se ponga el modo no molestar. Y no te lleguen llamadas, no te lleguen notificaciones, no se encienda la pantalla. Esto es bastante interesante para el día a día. Y aquí tenemos en ajustes de ejercicios una cosa importante. Y es que es autodetectar el ejercicio. Cuando estamos andando, hay muchas veces que nos vamos a dar un paseo. Y no nos olvidamos darle al botoncito para que inicie la actividad. Pues con esta pestaña activada, si vamos a hacer una actividad, directamente la automatizará la actividad. Y nos dirá que estamos haciendo. Oye, ¿estás andando? Sí, registrará la actividad. Y directamente se registrará la actividad. Luego tenemos un ajuste del sistema donde tenemos aquí varias opciones. Que son actualizaciones de software, reiniciar la pulsera, apagarla o restablecerla de fábrica. Si tienes que venderla o alguna película o cambiarla. Este es el menú donde tienes que entrar aquí en restablecer. Bueno, esto es interesante también que de vez en cuando pulses por aquí a ver si tienes alguna actualización. Como ves, en esta ocasión yo no tengo ninguna. Tengo la última versión, pero desde aquí podrías comprobarlo. Y luego aquí nos aparece información de lo que es la pulsera en sí. Y bueno, ¿qué más nos falta? Pues nos falta, como hemos visto antes, el acceso directo que no hemos visto antes a las actividades. ¿Y dónde tenemos el acceso a las actividades? Pues lo tenemos aquí, en entrenamiento. Y vamos a ver qué actividades tenemos, porque es que son una barbaridad. Todas las actividades que tiene esta Huawei Band 6 que reconoce. Como veis, tenemos ejercicio de fuerza. Correr al aire libre. Correr en interiores. Caminar al aire libre. Caminar interiores. Bici, biciestática. Nadar en interiores. Saltar a la comba. Bici elíptica. Remar. Otro y personalizado. Dentro de otro, tenemos aquí bastantes opciones más que entraríamos aquí en ajustes. Y podríamos poner incluso objetivos de tiempo, de calorías o ninguno. Con lo cual podemos ajustar el ejercicio que vayamos a hacer a nuestro objetivo dentro de otro. Y aquí en personalizado, ¿qué podemos hacer? Pues algo similar a lo que habíamos antes con la pestaña de ajustes. Y es que podemos desplazar. Pues mira, es que yo normalmente lo que suelo hacer es caminar al aire libre. Vale, pues muy bien. Le damos aquí. Y la subimos a la primera parte. Tendríamos caminar al aire libre. Pero aquí tenemos otra opción interesante que es añadir aquí más cosas. Y aquí vamos a ver un montón de opciones más que no veníamos antes. Como veis, hay un montón de cosas que reconoce esta Huawei Band 6. Es una barbaridad. Más de 90. Y aquí, por ejemplo, voleibol, bolos, billar, tenis, tenis de mesa, badminton. Pues mira, es que yo lo que hago es jugar mucho. Pues mira, al laser tag. Me voy mucho con mis amigos al laser tag. Vale, marcamos esta pestañita. Le damos a aceptar. Y añadiríamos aquí el laser tag. Oye, pero es que yo esto no lo gasto mucho. Pues no pasa nada. Le damos a esta pestañita. Y eliminamos el laser tag de aquí. Como veis, ya lo hemos quitado. ¿Queremos otro? Es que yo en el gimnasio hago spinning. Muy bien. Le damos aquí a spinning. Y ya tendríamos aquí en nuestra pestaña el spinning directamente. Y eso es todo lo que podemos hacer directamente desde la pulsera. Ya hemos repasado qué es lo que podemos hacer directamente desde la muñeca. Que como habéis visto son un montón de cosas. Ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer desde la aplicación. La aplicación se llama Huawei Salud. Y si no sabes sincronizarla, tienes un vídeo por aquí en el que te enseño cómo hacerlo. Y es lo primero que tienes que hacer al sacar la pulsera de la caja. Nos vamos a la aplicación y como veis nos aparece ahí conectado. Y nos dice el porcentaje de batería que nos queda. Y ahí tenemos nuestra flamante Huawei Band 6. ¿Qué más cosas podemos hacer desde aquí que no podíamos hacer desde la muñeca? Como por ejemplo las esferas del reloj. Tenemos aquí esferas del reloj. Le damos a más y nos vamos a ir a una tienda de esferas completísima con un montón de opciones. Que como veis hay algunas que cuestan 49 centímetros. Pero la mayoría son gratuitas. Y además hay una pestaña que como veis pone aquí gratis. Entramos en gratis. Y vamos a ver un montón de opciones que tenemos para poder instalar en nuestra Huawei Band 6. Como veis hay una barbaridad de opciones. Hay algunas que están bastante bien y son además personalizables. Como veíamos antes que puedes ajustar algunas cositas. Algunos detalles de las esferas. Pues para instalarlo muy sencillo. Nos vamos a la que nos guste. Pues por ejemplo esta que es bastante retro y completa. Le damos aquí a instalar. Se descargará y se vinculará directamente con nuestra pulsera. Como veis ya pone ahí. Instalando tarda un pelín porque la conexión que tenemos con nuestro móvil y la pulsera es a través de Bluetooth. Con lo cual tarda un pelín. Pero una vez descargado ya se aplica directamente y ya podemos empezar a usarla en nuestra pulsera. Como veis ya ahí pone predeterminada y ya la tendríamos instalada. Aquí en la pulsera ya la tenemos instalada y podríamos hacer ya lo que queramos. Nos vamos para atrás y vamos a ver más cositas. Aquí podéis buscar como veis todas las esferas. Y más cosas que podemos hacer desde la aplicación. Pues muchas cosas son ya similares a las que veíamos antes. Aunque es verdad que tal vez sea más cómodo poder editar la posición de los ejercicios. La posición de los accesos directos desde el móvil en vez de desde la pulsera que va a ser más de consulta. Si quieres entrar en un ejercicio más de editar podrías hacerlo desde aquí. Como veis veíamos la monitorización de la salud que aquí podemos afinar mucho más. Entendríamos aquí el True Sleep que es el reconocimiento que la pulsera automáticamente reconoce cuando te has dormido. Un recordatorio de actividades que cada X tiempo te va diciendo oye oye levántate un poquito que hace mucho tiempo que estás sentado. La monitorización continua de la frecuencia cardíaca. Prueba de estrés automática. Y el SPO automático que veíamos antes que es ese cálculo que podemos ponerlo para que a lo largo del día. Activa en la pestaña y para que a lo largo del día esté calculando nuestro volumen de oxígeno en sangre. Las notificaciones pues desde aquí podemos decir qué notificaciones queremos que nos lleguen directamente a la pulsera. Como veíamos antes tenemos un acceso directo. Pues yo quiero que me lleguen notificaciones pues de salud, del calendario, de mensajes. Pero también quiero que me lleguen notificaciones de redes sociales. Pues te irías, desplazarías hacia la red social que quieras y la pulsarías. Esto es súper sencillo. Pues por ejemplo voy a poner aquí que cada vez que tenga una notificación aquí de la música que me llegue o de, por ejemplo, pues yo que sé, de la app gallery o de AliExpress. Aquí por ejemplo podríamos gestionar todas las notificaciones. Si quieres que no te llegue ninguna notificación pues directamente quitas la pestañita por aquí, le das a deshabilitar y no te aparecerá ninguna notificación. ¿Qué harás con esto? Que la batería te dure muchísimo más y que no tengas el estrés de estar continuamente mirando la pulsera y volviéndote loco cada 2x3 con las notificaciones, por ejemplo, del WhatsApp. Yo te recomiendo que tengas la notificación pues a lo mejor de alarmas y de llamadas. Eso sí, eso es para mí el valor más diferencial de tener este tipo de pulseras o relojes que te vibre la pulsera o te avise cada vez que vas a recibir una llamada para poder llevar el teléfono siempre en silencio. Ojo, que si eres del team silencio, dale al botoncito ahí de suscribir y déjamelo aquí debajo en los comentarios si eres del team silencio como yo. Más cosas que podemos hacer directamente desde aquí, por ejemplo, tenemos aquí informes del tiempo que nos lleguen o no, que nos lleguen directamente a la pulsera y editar si queremos que se vean en Celsius o en grados Fahrenheit. Más cosas, aquí entramos en ajustes del dispositivo y podemos ponerle recordatorios de desconexión de Bluetooth. Cuando nos desconectemos el Bluetooth del móvil nos aparecerá un recordatorio. Esto puede ser interesante a la hora, por ejemplo, de perder el móvil o que te roben el móvil si tienes este recordatorio. Cuando se aleja nuestro móvil del reloj, 10 metros, ya sabéis que es la frecuencia de alcance del Bluetooth, te avisará directamente, te aparecerá un mensajito. Ojo, que se ha perdido la conexión del Bluetooth, que has perdido la frecuencia de alcance. Con lo cual puede ser interesante. Luego más cositas que tenemos por aquí. Levantar para activar. Esto también puedes ajustarlo, si quieres lo puedes quitar. Y es nada más y nada menos que cuando levantamos la pulsera se active la pantalla o no. Yo siempre lo tengo activo porque funciona realmente bien. Y luego poco más. Aquí las cosas que veíamos desde antes. Un acceso directo a ajustes de fábrica y a la actualización del firmware. Como veis, bastante completa esta Huawei Band 6. Por ponerle un pero, que va a ser el único pero que tiene esta Huawei Band 6, es que no tiene GPS. Con lo cual, si vas a hacer una actividad de correr, de irte con la bici y quieres que se registre la ruta, vas a tener que irte con el móvil a cuestas para que se pueda registrar esa actividad de manera completa. En otro caso, pues quieres hacer un paseo, pues te va a registrar lo que son los datos, la distancia recorrida, la cadencia, la frecuencia de los pasos que has dado. Todo eso, las calorías también, pero no el GPS porque no viene con GPS integrado. Y nada, si tienes alguna duda más, déjamelo aquí debajo en los comentarios. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, pulgar arriba. Y si te ha gustado todavía más, suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!